Hola niños y niñas, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en un día nuevo para darle gracias a Dios porque nos permite poder estar de pie en este día. Hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas también. Vamos a dar inicio entonces dándole gracias a Dios porque nos regala la vida. Vamos a juntar nuestras manitos y cerrar nuestros ojitos para que podamos comunicarnos y hablarnos con Dios. Señor Jesús, en este día queremos darte gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias Señor por nuestra familia, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por la vida. Queremos pedirte en este día la salud para los enfermos y que tomes en lo más profundo del hueco de tu mano nuestro querido país, Honduras. Todo lo dejamos en tus benditas manos, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien y ya le dimos gracias a Dios, entonces ahora sí podemos dar inicio a nuestras actividades. Y vamos a cantar la cancioncita de saludos que aprendimos ayer, ¿la recuerdan? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a matar. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Y muy bien, vamos a comenzar con muchas ganas, con muchas energías en este día. ¿Y ustedes saben qué día es hoy? Muy bien, hoy es día martes. Si ayer fue doce, entonces hoy es trece de octubre del año dos mil veinte. Hoy es día martes. Repasamos los días de la semana, niños. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy bien, esos son los días de la semana. ¿Y cómo amanecimos hoy? Vamos a ver. ¿Amanecimos alegres? ¿Amanecimos tristes? ¿O amanecimos enojados? Yo amanecí alegre el día de hoy. A veces amanecemos tristes porque no siempre tenemos los mismos estados de ánimo. Pero lo más importante es siempre tener una actitud positiva porque podemos tener diferentes sentidos de diferentes maneras. O alegres o tristes o enojados, cansados. A veces lloramos, entonces todos tenemos el derecho de sentirnos de diferentes maneras. ¿Y cómo está el clima donde usted vive? Pues aquí está haciendo mucho sol. Está como un sol. El día está soleado. Pero no sé dónde usted vive, si está lloviendo, si está nublado o si está lloviendo. Eso depende de dónde nosotros vivimos. Así que nos vamos a asomar por nuestra ventana o por nuestra puerta para ver cómo ha amanecido el día de hoy. Si ha amanecido con sol, con aire, nublado o lloviendo. Entonces aquí ha amanecido con mucho sol. ¿Recuerdan el valor que les dije que vamos a estar en esta semana? El valor de la gratitud. Muy bien. Ahora sí, niños, a prepararnos para dar inicio a las clases de este día. Vamos a comenzar entonces con las clases de este día.